Naturaleza, sangre, naturaleza Fuimos hechos para huir Fuimos hechos para fingir Y tu amor te salva Me gusta estar al lado del camino Fumándolo mientras todo pasa Me gusta regresarme del olvido Para acordarme los sueños de mi casa Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Circo B, circo B Cuando llora vivir hay un circo B 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 Gracias.